¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tiro! ¡Esta! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Esta! ¡ up! ¡Dance! ¡La danza da mãozinha! ¡Toque no final, ¡Vai dar una botadinha! ¡Dance! ¡A danza da mãozinha! ¡Eno final, ¡Vai dar una botadinha! ¡Vai dar una botadinha! ¡Vai dar una botadinha! ¡Prepare en pembiado que a danza va a comenzar! ¡Vai! ¡Vai dar una botadinha! ¡Aano! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Ey! ¿Ces entenderam? ¡Ey! ¡Fultos! ¡Ey! 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 Vení a bailar, vení, date! ¡Ey! 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 ¡Hey! ¡Hala de samba! ¡Huh, de la mujer! ¡Hey! 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 ¡Gracias!